Vamos a repasar algunos beneficios que hasta ahora hemos visto. Caratbars Internacional es un gran grupo empresarial, con 8 años en el mercado mundial y más de 550.000 clientes convencidos. Te ofrecemos la gran oportunidad de beneficiarte, de poder disfrutar y ofrecer los servicios del primer y único criptobanco del mundo. Y además, seguir los pasos de una gran persona, Harald Sae, íntegro, persona visionaria y muy, muy exitosa. De siempre habrás escuchado que para ser exitoso tienes que seguir los pasos, las indicaciones y los consejos de una persona que ya lo sea, que ya haya alcanzado el éxito. Más beneficios. Beneficio número 4. Tener la mejor solución al gran problema actual. ¿Sabes qué es la inflación? Este es el mayor problema de la economía y que aún muy pocas personas lo toman en cuenta. La inflación es el aumento de precios de los bienes y servicios, a la vez que el valor del dinero disminuye. ¿Te has parado a ver cómo con la misma cantidad de dinero hoy día comprabas mucho más tan solo unos años atrás? A eso se le conoce como inflación y nosotros tenemos la mejor oportunidad para protegerte ante ella. Y así poder preservar el valor de tu dinero. Esto se conoce como estabilidad de precios. Significa que el nivel general de precios en una economía no varía con el tiempo. Aquí tienes la gran oportunidad en el mercado, mega mercado del oro, porque con la misma cantidad de oro, hoy día vas a poder comprar no solo lo mismo sino más de lo que comprarías con papel moneda. Si hubieras ahorrado oro los años atrás, hoy día podrías comprar cuanto menos exactamente lo mismo. Pero si ahorras en papel moneda, por la inflación y la devaluación de ese papel, no podrás comprar lo mismo. Siempre estarás comprando cada vez menos y menos. Por eso tienes que tomar acción y protegerte de ese gran enemigo que es la inflación. ¿Qué te ofrece Cardbars? Lingotes de oro puro en pequeños tamaños. La mejor manera de preservar el valor de tu dinero. También ideal como regalo o como sistema para fidelizar clientes. Beneficio 5 Poder pagar con oro y no perder poder de compra. Imagina el futuro. Piensa en empresas como Visa, American Express, Mastercard, Paypal o más reciente Apple Pay. Ahora imagina las posibilidades que tendrás con un sistema de pagos totalmente respaldado en oro y poder beneficiarte de este mega mercado con un potencial de más de 3 trillones de dólares en transacciones por día. beneficio 6 Aprovechar todas las ventajas de tu propia blockchain. ¿Qué significa blockchain? Blockchain significa cadena de bloques. Cada bloque contiene una información inalterable. Es como un gran libro de contabilidad que no se puede modificar. Es una estructura totalmente descentralizada, validada por usuarios, por muchos usuarios. Esto significa transacciones rápidas y de bajo costo. En definitiva, es un sistema revolucionario que te va a facilitar tu vida. Pero además, con nuestra blockchain, totalmente patentada por nosotros, podrás guardar tu dinero, hacer transacciones seguras y económicas, almacenar y enviar con total privacidad tus documentos, vídeos y audios y también hacer llamadas y enviar mensajes de forma totalmente privada y segura. Nuestra tecnología conocida como Voice Over Blockchain, voz sobre blockchain de la que más vas a escuchar próximamente. Beneficio 7 Poder beneficiarte aún de la gran oportunidad del mercado en criptomonedas. Te presentamos nuestra KBC, Karat Gold Coin, la primera criptomoneda con un respaldo real y estable, en oro puro. KBC recaudó más de 140 millones de dólares para convertirse en una de las mayores ICO en la historia. ICO significa Initial Coin Offering, una oferta inicial de moneda. En tan solo unos meses hicimos historia. Creamos esa primera criptomoneda con respaldo real y estable y en aumento. ¿Por qué? Porque KBC está respaldada plenamente en oro. El de nuestra mina Fort Dauphin, una mina de oro en Madagascar con reservas de oro por más de 1.2 mil millones de dólares. Y también por el oro de la mina más grande del mundo, con un depósito de 700 toneladas de oro en Guinea. Nuestros dos contratos son nuestros. Somos dueños de la licencia de estas dos minas. La perspectiva de crecimiento para la KBC está garantizada por nuestra red minera Gold Standard Bank y nuestro exclusivo Ecosistema que te vamos a presentar en el siguiente vídeo. A partir del 4 de julio, las KBC tendrán un intercambio por oro puro físico a una tasa de intercambio de 100 KBC un gramo de oro puro. Puedes ver en pantalla como nuestra Karat Gold Coin crece por momentos, ya cercano a valer los 3 centavos de dólar, cuando en el inicio, en la fase pionera, nuestra ICO pudimos adquirirla por tan solo medio centavo de dólar. Pero presentamos más beneficios. El poder disponer de la moneda de nuestro propio banco, Karat Coin Bank, y poder crear un ingreso residual de por vida. Nuestra KCB es la moneda de nuestro banco, el primer criptobanco del mundo con oficina en Miami, Estados Unidos. Con nuestra propia blockchain todos pueden ver dónde y cómo se almacena el oro, así como el valor en oro al que está respaldada nuestra moneda KCB y así beneficiarte también de transacciones más bajas y transparentes. El 20 de septiembre nuestras monedas KBC y KCB se fusionarán en nuestra blockchain y serán solo una, respaldada plenamente en oro, que será intercambiable por oro físico, divisas y otras criptomonedas también ya en nuestro exchangekaratbit.com. Y te presentamos la oportunidad única de poder obtener un ingreso residual de por vida y heredable. Poder ser uno de nuestros masternodes. Tenemos tan solo 1.100 oportunidades de que seas un masternode. ¿Qué tienes que hacer? Tan solo tener en tu billetera un millón de nuestras KCB. O en el caso de ser un fullnodo, tener 3 millones en tu billetera. La opción de masternodo te va a reportar un 15% anual sobre ese millón de KCB que tienes en tu billetera. O lo que es lo mismo, 150.000 KCB por año. Puedes elegir si cobrarlo semanal, mensual o anual. Si tienes la gran oportunidad de ser un fullnodo, mejor, teniendo 3 millones de KCB en tu billetera y solo disponible para 100 personas, entonces estás generando un beneficio residual del 25% anual. Realmente, dos oportunidades únicas en el mercado. Ponte en contacto con la persona que te compartió esta información y pregúntale si aún puedes beneficiarte de esta oportunidad, si aún hay algún cupo disponible para ser un masternode. Beneficio 9, vas a poder poseer el primer teléfono blockchain, 100% seguro y privado, que no necesita internet para operar. Presentamos al mundo nuestro Impulse K1, el primer teléfono blockchain del mundo, con esa tecnología Voice Over Blockchain, patentada por nosotros y que no encontrarás en ningún otro teléfono. Y para comercios, nuestro Karat Merchant, el primer comerciante sin riesgo en criptomonedas, la primera solución totalmente funcional de criptopago en el mundo. Gracias por ver el video, para ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.